Altura para el Lounge, presenta Ladies Saturday, un ambiente a tu nivel, el ponche más nítido, con la mezcla de un DJ en vivo, y la noche es para las ladies, con shank de tequilas gratis y tragos de popcat gratis hasta la medianoche, y además un show sorpresa, Ladies Saturday, este sábado en Altura para el Lounge, quinto piso de Oasis Mall, un ambiente a tu nivel. Búscalos en Facebook, Instagram y Twitter.